Hola, si estás viendo este video es porque con seguridad eres un colaborador de Motos y Saca y estás participando en un proceso muy, muy, muy importante que es el proceso de cambio o de implementación de un nuevo modelo de atención que nos demanda la situación que estamos viviendo actualmente en Colombia y en el mundo y que nos está invitando o llevando a fortalecer un proceso de atención no presencial como el que hemos venido implementando en Saca para decirles algo adicional, tan acertado el modelo que estamos implementando en Saca que Auteco está también implementando un modelo de trabajo similar justamente a partir del proceso de Auteco necesitamos hacer algunos cambios en el proceso que ustedes han venido adelantando en la gestión de sus bases de datos en estos videos que arrancan con este que están viendo en este momento vamos a explicarles cuáles son los cambios que vienen y cómo deben ustedes hacer la gestión de sus bases de datos en este primer video voy a contarles la estructura del archivo de gestión que cada uno de ustedes tienen cuando abrimos nuestros archivos en este caso estoy utilizando uno que se llama Lips y Saca Auteco es un archivo que es de pruebas no corresponde a la realidad de ninguno de los asesores aunque fue tomado o fue realizado a partir de la información de Cristina Chamorro pero ese es un ejercicio de prueba y es una base de prueba cuando abrimos la base de datos encontramos que tenemos dos hojas una hoja que se llama hoja 1 que contiene la información de los leads o contactos generados que nos han entregado y una hoja nueva que se llama parámetros en este momento me voy a centrar en la explicación de la hoja parámetros entonces le damos clic a la hoja parámetros y lo que tenemos aquí es un cuadro de control unos parámetros de control para que cada asesor individualmente lleve un control o tenga información que le permita saber cómo va en su gestión es importante anotar que este cuadro es la fuente de alimentación para el cuadro de control de la gerencia es decir, esta información que cada uno de ustedes está viendo aquí la tiene también la gerencia consolidada de todos los asesores y el comparativo entre los asesores vamos a ver cómo analizar la hoja de parámetros de control entonces en esta hoja lo que vemos es información de algo muy importante nuestros leads o contactos separados por origen ¿cuáles son los orígenes que estamos manejando? son dos orígenes uno, el origen Auteco que hace referencia a los contactos que nos está entregando Auteco y dos, los registros que tienen como origen ISACA que son los registros que se generan a través de nuestros procesos internos de campañas de marketing a través de Facebook, de Instagram los registros que se hacen en la página web y los contactos que son atendidos por ISACA Bot y nos dejan la información para que les hagamos los contactos entonces tenemos, como les decía, la información clasificada entre información Auteco, información ISACA y el total de registros o de leads que me han sido entregados entregados y que estoy gestionando ¿cuáles son las columnas que contiene este parámetro de control? entonces vamos a arrancar por la columna entregados que hace referencia al número de leads o de registros que me han sido entregados para atención en este caso lo interpretamos de la siguiente manera Auteco me ha entregado 217 registros ISACA me ha entregado 256 registros para un total de 473 registros entonces viene la columna procesados en la columna procesados está registrándose de manera automática los registros que ustedes hayan ya gestionado ¿y cómo sabemos que registro fue gestionado? porque en la hoja de datos en la hoja de información de los registros la columna J que corresponde al estado tiene un valor diferente a blanco es decir si nosotros tenemos por alguna razón algún registro que le llenamos la fecha de contacto porque yo lo contacté le llenamos el resultado porque hubo una gestión que yo voy a registrar pero no registro nada en la columna de estado este registro no está siendo contado como un registro procesado ni en su archivo de parámetros de control ni en el control de la gerencia entonces es muy importante tener eso en cuenta para que esto evolucione es necesario que actualicemos los estados de la gestión de cada uno de los registros ¿cómo interpretamos la información? de los 217 registros que me entrego a Uteco he procesado un registro que equivale al 0% de proceso y esta columna que estoy empezando a involucrar ahora que es la columna del porcentaje de proceso es una columna que funciona como un semáforo me va a decir si estoy en rojo si estoy en amarillo si estoy en verdecito claro o si estoy en verde oscuro ¿y qué significa eso? en rojo que estoy colgado rojo significa que llevo una atención del menos del 50% de las bases de datos que me han asignado rojo significa póngase las pilas saque tiempo organice su tiempo y póngase a atender sus contactos porque en esos contactos es donde puede tener nuevas oportunidades de venta que hay muchos que salen rechazados que hay muchos que vienen por crédito pero hay varios que son clientes que se van a convertir en clientes entonces ponerle mucha atención a mantener adelante en amarillo en amarillo tenemos todo lo que esté en un proceso de atención que esté entre el 50% y el 75% en verde clarito tendremos lo que esté entre 75% y 90% y finalmente tendremos en verde oscuro todo lo que tengamos entre 95% y el 100% interpretamos entonces que el único registro que he procesado de los 217 de Auteco me representan el 0% de proceso por lo tanto estoy en rojo de los 256 registros entregados por ISACA he procesado 247 es decir el 96% de la gestión por lo tanto el registro se encuentra en verde oscuro y finalmente del total de 473 registros que me han entregado hemos procesado 248 que corresponden a un 52% me queda la información de los registros que tengo pendientes por procesar significa que todavía me falta por procesar 225 registros de los cuales 9 son de ISACA y 216 son de Auteco y el porcentaje con respecto a los entregados y viene una información que es interesante y es la matriz que nos muestra cómo está distribuido o cómo se han clasificado cómo está el resumen total de los registros que he gestionado en el caso de ISACA de 247 registros que he procesado los tengo en los siguientes estados 8 0 en compró todavía ninguno me ha comprado 8 que están en cotización 7 que están en estudio 33 que ya fueron negados 15 que pidieron información de otro servicio relacionado con ISACA pero no compra de motos 15 que querían hablar de otros temas que no están relacionados con ningún producto o servicio de ISACA 11 que llamaban o que pidieron contacto solo por información estos que son solo por información es posible que más adelante los volvamos a llamar que los volvamos a contactar para averiguar cómo van en su proceso tenemos 66 que están en volver a llamar esos 66 son registros que todavía están vivos y son registros a los que definitivamente todavía tenemos que hacerles gestión y no contactados son los registros correspondientes a números de teléfono errados o números de teléfono donde definitivamente la persona no contesta entonces ya son registros que morirán no tienen nada más que hacer son los registros no contactados tenemos esta matriz está tanto para la información de Auteco de los registros generados para Auteco como los registros generados por ISACA y su gran total de esta manera terminamos este video número 1 con el cual buscábamos aprender cuál es la estructura de los archivos que estamos trabajando los invito a ver el próximo video con un tema nuevo de los archivos de los archivos